Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. Estamos en esta ocasión con Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Lista para la entrevista? Hola, super bien. Va, listo. Perfecto, empecemos. Dicen que no podemos imprimir más dinero que por la inflación, pero los billetes no son globos. Yo entiendo español a un cierto nivel. ¿Cuántos años tienes? ¿London? Este, por favor, no me pregunten si ya hice mi parte del trabajo para el equipo. Mejor pregúntenme si ya hice una coronita de alambre como de espinas porque, este, esa ya la tengo. ¿Quieres una? Y pues, si estás en mi equipo, esto es un chiste y ya la había hecho. Por favor, no me saquen del equipo. Gracias. De antemano a todos nuestros suscriptores, les agradecemos que estén en nuestra sección de Promesas Digitales. Si eres nuevo aquí, agradecemos que dejes el me gusta en la página. Y comenzaré con la primera pregunta. Coméntanos un poco sobre tus redes sociales. ¿Por qué las abriste? ¿Para qué las abriste? Si solamente fue hobby o algún trabajo escolar. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, por ejemplo, Instagram lo empecé porque, o sea, lo empecé hace mucho porque todas mis amigas lo usaban, pero como que nunca lo he usado para que sea fuente de entretenimiento así. Eso es TikTok, que es donde empecé a subir más videos porque, pues, en sí, ahí nadie me conocía más que los que me fueron encontrando y era como que, ay Dios, qué pena. Entonces, TikTok lo empecé a usar además porque estaba aburrida. Y, por ejemplo, yo quería iniciar un canal de YouTube hace mucho tiempo, pero la edición me daba mucha flojera en muchas veces. No flojera, pero se me hacía muy tediosa la edición. Y entonces vi que TikTok era como más un proceso de edición más corto. Y, o sea, puedes hacer más cosas en menos tiempo. Y en esa parte de los TikToks, ¿cuál es tu inspiración para hacer un TikTok? Con un TikTok común, ¿de dónde te inspiras? ¿De videos que vas viendo? ¿De cosas que se te ocurren en el día al día? ¿Cuál es tu inspiración para estos videos? Me gusta usar Twitter. Y en Twitter era donde pienso como, no, o sea, no donde pienso, pero donde pongo mis pensamientos más, como que me salen así, o que pasaría así. Entonces, un día dije que, bueno, ¿qué tal si en vez de escribirlo nada más lo digo? Y a veces TikTok es como una mezcla de mis pensamientos, de como cuando me distraigo en clase y termino como en un tren de pensamiento muy extraño. Por ejemplo, el otro día hice una cosa de los números, de que no manches los números. Entonces, puede ser eso, pueden ser POVs. Entonces, me gusta hacer muchas cosas en TikTok, no es como que una sola cosa. Ya que nos comentas un poco sobre la escuela, sabemos que ya estás en la parte universitaria. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando nutrición. Ok. ¿Por qué elegiste nutrición? Porque recuerdo que tuve una conferencia, no fue una conferencia, en prepa nos llevaron a Querétaro para poder conocer hospitales y poder conocer a más expertos de la salud. Y ahí fue donde conocí a una nutrióloga y ella se especializaba en pacientes deportivos, o sea, en deportistas, pues. Y me pareció muy interesante cómo funciona el cuerpo y cómo la nutrición puede ser medicina preventiva. Entonces, dije, guau, está muy padre. Y aparte, mi hermana es nutrióloga. Entonces, fue como que, guau, pues, está todavía más padre. Bueno, correcto. Obviamente, ya eres parte del staff de Caballeros Cinco Soles, vimos tus videos promocionales, sabemos que te gusta mucho el arte. ¿Tiene algo que ver con la nutrición? No mucho, pero nos gustaría saber por qué ese cambio de cultura a nutrición. Bueno, el arte lo veo más como un hobby, como un interés, y la nutrición, pues, o sea, pues, si deja también, pero no lo hago nada más por el dinero. Lo hago porque, pues, muchas enfermedades, muchas cosas se pueden prevenir si cambias tu forma de alimentación o tu estilo de vida. O sea, también, o sea, el arte es un hobby, la nutrición puede ser algo más para mi vida profesional. Considerando esto de visión a un futuro, ¿cómo ves, cómo te ves en un futuro manejando el tema de la nutrición, el arte y las redes sociales, en este caso TikTok, que es donde estás más activa? Pues, no he pensado mucho en un futuro para TikTok. Sé que TikTok es, por el momento, en cuanto a nutrición, pues, me gustaría dar consultas a deportistas, y, pues, de arte, en un futuro, siempre me ha gustado, y me gusta la idea de coleccionar arte, o si es posible tener una galería de arte. Ok. Pero es más pequeño por una colección. Correcto. Platícanos un poco sobre qué tipo de arte te gusta, o te gustan todos. También, ¿cuál es tu pintor favorito? Platícanos un poco sobre la historia que te has dado en cultura, en cuestión de, para ti. Recuerdo que antes me gustaba, o sea, siempre me gustaba, pues, pero hubo un momento en el que la historia y, por ejemplo, las cosas de técnicas y así, me daban como que se me hacían tediosas. Pero después, en una clase que era tipo historia del arte que tomé en prepa, ya se me hizo más interesante y me empezó a gustar más. En especial la pintura, porque creo que es el medio más reconocido y donde hay más exponentes que presentan, o sea, todas las corrientes se pueden presentar en diferentes medios, pero la mayoría era a través de la pintura. Y, pues, creo que fue por eso que me empezó a gustar más. Y uno de mis artistas favoritos, aunque suene muy cliché, es Van Gogh, porque me gusta mucho el impresionismo. Y, sí, más que nada por el impresionismo y porque, por lo menos a mí me da la sensación de que tiene un ritmo, que la pintura se va moviendo y transmite mucha tranquilidad, mucha calma. Ok. En el tema de creación de arte, ¿solo pintas? ¿También haces esculturas? ¿Otros tipos de arte o nada más es la pintura? Pues, antes pintaba, ya no tanto. Me gusta pintar en calculadoras por una trans de TikTok. Sí, sí, sigo a pintar en mi ukelele. También, pero soy más fan de la acuarela porque se me hace más, un poquito más fácil que la pintura y aparte no tengo tanto tiempo para dedicarle a la pintura. Entonces es más fácil la acuarela. También me gusta dibujar en mi iPad. Este, sí. y me gusta mucho también la música pues toco el ukelele y ya toco más clases de piano pero no soy buena en piano entonces me quedé con el ukelele y también toco la guitarra me gustaría ahora platicar un poco sobre tu pintor favorito, hablaste de vango sabemos que es obviamente muy reconocido, sabemos que sus pinturas están alrededor del mundo algunas pues son falsificadas mucho pero me voy a la parte del sentimentalismo él pues tuvo un problema algunos dicen que es trastorno podemos llegar a muchos temas sobre ello pero ¿tú crees que si él no hubiera tenido este problema emocional hubiera podido pintar lo que pintó? es una pregunta bastante interesante yo creo que pudo haber pintado pero no lo conoceríamos como hoy lo conocemos porque cada no es una decisión pero cada cosa que haces te lleva a un camino distinto entonces tu resultado podría ser diferente por lo menos eso es lo que pienso yo ¿tú personalmente de dónde tomas la inspiración para las obras que haces? pues no hay no hay algo en específico es más que nada y el sentimiento que quiero transmitir por ejemplo si quiero hacer que algo se vea divertido como que funky colorido usualmente veo las veo las caricaturas de inspiración y quiero hacer que algo se vea más serio pienso en una paleta de colores y pues así ok yo soy un fiel creyente de si tratas de escribir actuar representar ilustrar algo pues tienes que sentirlo entonces bueno en mi ocasión y en mi opinión personal quiero pensar en cosas alegres trato de alegrarme estoy tratando de escribir algo triste o algo representable triste pues trato de ponerme música que me ayude con eso ¿tú crees que eso engloba algo para que funcione mejor lo que tratas de representar? sí porque no puedes escribir de estar triste sin haber estado triste no puedes por ejemplo es o sea me acuerdo muy bien de esto porque lo veo en una película que me gustó mucho la hombre escarlata entonces él no me acuerdo cómo se llama Tommy Houston le dice a Mia Wasikowska que no puede escribir que ella escribe de alguien que perdió pero no lo puede hacer porque ella no ha perdido a nadie entonces no sabe cómo se siente entonces ¿por qué lo escribe? es un muy buen punto no podemos sacar inspiración de la nada por así decirlo y tomando eso esa línea de pensamiento tú tomas inspiración de otras obras de arte por ejemplo es muy conocido este término de si uno quiere hacer algo por ejemplo pintar y ser muy buen pintor comúnmente empieza copiando las obras de arte de otras personas y de ahí ir creciendo poco a poco hasta que encuentro un estilo propio ¿tú has llevado este proceso o estás en este proceso o empezaste directamente con algo propio? no porque siempre tuve en cuenta o sea no existe algo como que pienso que no existe algo propio bien de que sea de ti porque pienso que ya todo se inventó ya todo está hecho entonces en sí si tú piensas algo alguien ya lo haya pensado y pues por ejemplo yo empecé a dibujar y aprendí a dibujar por Isla del Drama no sé si se acuerdan me suena sí el programa de animado ajá ok sí entonces yo quería dibujar así y ya después de eso fui aprendiendo más o menos cómo dibujaban y ya de eso fui desarrollando un estilo propio entre comillas porque no es como que propio mío bueno por lo menos yo no lo considero que es mío totalmente para seguir con esto te voy a interrumpir rápidamente aunque regresa la idea a ti ¿qué haces cuando tienes un bloqueo de artista? tengo un bloqueo de artista a veces esperaba que se me pasara pero no funcionaba entonces es nada más como que ponte a dibujar ponte a ver sí ponte a dibujar ponte a ver qué sale y ya de ahí es como que esto podría ser una buena idea o sea y ya desarrollas esa idea y ya lo haces ahora vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas este Alex y yo te vamos a ir preguntando tú trata de contestar lo más rápido posible ¿estás lista? sí excelente ¿color favorito? negro ¿libro favorito? ah cuando te vuelvas real ¿hamburguesa o pizza? ah pizza ¿país favorito? mmm Londres muy bien bueno sí sí claro está bien ¿animal favorito? ay siempre pienso zorros ¿estética favorita? como Dark Academia ok correcto eh estilo favorito como estilo gótico algún tipo de estilo ay me gusta mucho el gótico por ejemplo sí gótico ok comedia o drama comedia escribir o pintar pintar ¿película favorita? eh día de pintar día lluvioso o día soleado lluvioso día noche noche salir a la playa con amigos o quedarte en tu casa a ver una película eh pues depende pero usualmente quedarme a ver una película ¿quién es favorito? Persephone ¿cultura preferida? no se me viene ninguna a la mente ahorita no te preocupes creo que vamos a dejar esta sección de preguntas rápidas por aquí y yo quisiera preguntarte en este tema de la cultura ¿cuál ha sido tu manejo en esta área? ¿cuál ha sido tu estudio en esta área? porque muchas veces por ejemplo las personas que han leído Percy Jackson por ejemplo se han interesado muchísimo en la cultura griega todas las personas al menos creo yo todas las personas han tenido su momento en el que les interesa muchísimo alguna cultura ¿tú has tenido alguno de estos momentos de inspiración? ahorita que dices Percy Jackson sí pero no con Percy Jackson fue con Lord Olympus con Webtoon y me empezó a gustar la mitología griega sí y también me acuerdo que una vez vi la película de Avengers pero era una de sus hijos no me acuerdo cuál entonces vi que salía pues todo y ya después me empezó a gustar como que la mitología nórdica y empecé a leer de eso ok creo que hemos aprendido un poco más sobre ti sobre tus gustos y para concluir esta excelente entrevista me gustaría saber en qué redes sociales te podemos encontrar me pueden encontrar en Instagram Twitter y TikTok como Jimena Barbs perfecto nosotros somos caballeros cinco soles y nos pueden encontrar en Instagram TikTok Facebook y YouTube como caballeros cinco soles cinco con número muchísimas gracias por la entrevista gracias nos vemos